¡Hola muchacha! ¿Vas que vos andas a comer entre los veinte, treinta, treinta y cinco? ¡Pues mucho! ¡Cuarenta! ¿Vas que es la edad que andas picando vos? ¡Ay, la gran puta! Pero te miras bien hecha mierda vos con los ojos ojeras, todas desabridas, todas jodidas, con extensiones, que pestañas, que con las jetas grandes, que se hace con dientes de mentira, que voto! ¡Yo me un vergueo que la agarra! O sea, que si a vos te quitan ese dedo con pintura que te zampasen las jetas, que es el vivo chiribisco, el vivo cherencaque! ¡No, hombre, mamita, cuídate más tu vida! ¡Ah, de hecho, marcarte, ponle a cookie remojo, hombre! ¡Oh, my God! ¡Dale esta imagen, guajababosada! Si no vas a acabar, ¡dejá la calle! ¡Es el de velo, hombre! ¡Para más esas viejitas de cincuenta, sesenta, veinticinco! ¡Ahí andan haciendo ejercicio, eh! ¡Ah, viejitas, pija, pija, aguanta una buena puya todavía! ¡Ay, mamita!